El trofeo que he conseguido es el de matarlos pisándolos Sí, vale Ya he hecho lo del pisotón Ok Hostia, tiene aquí esto, no lo había visto Tenemos uno menos por ahí Perfecto, vámonos Entrando en gravedad C Ya tiene... Dame eso que es mío Obviamente ese lo había en camino Cárgame, te dije cárgame Cárgame a la puta sierra Que luego no tengo balas y me rompen el orto Ahí, ¿qué es ese ruido? Vale ¿Tú solo? Por la espalda, eh, putitas Eso no se hace Vámonos Aquí no creo que no hay nada nuevo, pero... Bueno, tenemos la mejora esta de la energía Y aquí para vender... Realmente nada Continuamos Aquí no había energía Así que ahora tenemos que cambiar esto Ambiente selvático Ambiente selvático Lo puedo apagar No entiendo Ahora lo haremos Mal rollo, eh Ah, vale, vale Está ese bicho ahí Vamos a hacerlo bien Vale, ha hecho el canelo, ¿no? Vale, ha hecho el canelo, ¿no? Ya está o no está ya Vale No me ha dado tiempo a ver qué trofeo era Era, era, era Era, era, era Era, era, era Lanzallamas Con la sierra torturadora Vale, pues la sierra ya podemos... Ya podemos meter otro arma Para mí Para mí Para mí Cerveza DAF Te hará feliz DAF para mí DAF para ti A ver Vamos a meter el cañón lineal Que me gusta Recuerdo que me gustaba bastante Cerrado Vale Vale Trampa láser Oh, me acuerdo Me acuerdo La usaremos Es por ahí Pues voy a ir por aquí Sí, sí Yo también estoy viendo muerto No te preocupes Estas cositas están pasando Olé Sin quererle verlo Y ahí tenemos otro La leche Oye ¿En serio? ¿Eso es real? Voy a meter esto Ahí Tira la cajita Olé Tengo que subir al tercer nivel A meterle a ese Una buena jeringuilla En el orto Electroproducts Esto podrá subir O bajar Vamos a probar Me cago en la leche Por abajo no Yo quería ir arriba Se han detectado anomalías peligrosas Quarentena activada Joder Corre, coño Me cago en su puta madre, tío Con Con este hay que dejarse tonterías Y ir al tajo Porque si no gastas un montón de mierda aquí, tío Aquí tengo un pincho de estos Aquí tengo esta electricidad Que hay que ponerla a saber dónde Creo que es allí Al fondo de la izquierda, ¿no? Sí ¿Qué haces? Vale, estoy un poquillo jodido de vida Estoy un poquito jodido de vida Por aquí no pueden dar rápido ¿Qué tenemos por aquí? Ándala, hostia Únno, hostia Teolar, hostia Pincha, pincha Este como ha caído Se ha hecho chocapic Wow, unos chocapic ahora Puta dieta de mierda ¿Dónde? Gracias Ahora es que no hay nada No La música dice lo contrario Vamos a ver el mapa Tarjeta de sistemas de la cubierta Se necesita tarjeta de seguridad No sé Y esta será la misma de antes Vale Vámonos para arriba En el pincho Me gustaría ir más arriba Vale Entendo Lo que no entiendo es que es lo que hay que romper ahora ¿De dónde está el núcleo que tengo que romper? Ah, por cierto Que se me olvidaba esto de aquí Ah, no era aquí ¿Dónde era? ¿Para qué cabía? Hola y adiós Ahí no se podía Vale, ahí Vale, vale Ok Volvemos Tiene que haber un nodo de esos Que no he roto Todavía Vaya Voy a guardar Vamos a ver si puedo ir para abajo Otra vez Que a lo mejor me he olvidado algo abajo Que no soy consciente Debería estar libre ya esto de bichos Una pústula que no habré visto o algo Hasta aquí abajo ¿Puedo ir yo a algún lado? Ah, mira Pues por aquí no había entrado Vale Vale Tengo que romper algo Tío ¿No? Está ahí detrás Vamos que me muero Tengo que romper Lo de ahí dentro De alguna forma Creo que es con una cosa Me están susurrando A Isaac Me voy a empezar a cagar en alguien Veo que está ahí Es eso Es eso lo que hay que cargarse Pero ¿Cómo? Ah Vale, vale Que se me va a olvidar Que le he cogido la tarjetita de esa Vale, vale, vale Ahí enfrente Chup Tengo que Dejarlos a punto con esta De alguna forma Y rematarlos con esta Porque si no es imposible matar a nadie con esto Imposible Vale, ahora tenemos la gravedad cero Y ya me puedo mentirar a este Ah ¿Dónde? Te pincho Ya te digo Madre mía Para lo que da una jeringa Santo Dios Lo que está dando una jeringa Soy Liska Del sistema hidropólico Tengo Tengo que registrar sus nombres Kiraka Joder Ando no Son tantos No sé cuándo Sino Solo fui testigo del camino Todos muertos Crujidos Cuándo Son un deslizador Sus pulmones Como flores Riesgo tóxico detectado Uy, cero Jacob Jacob, Jacob Qué viejo Riesgo tóxico dispensado Por eso debo quedarme Hasta que pague por todos Y cada uno de ellos Ajá Eso va hasta ahí Eso va hasta ahí No veo cómo acabar con él No lo veo, tío Cómo acabar con el de dentro tremendo Cómo Cómo C Willie Vamos a mirarlo bien Por dentro Te juro que no estoy viendo nada A ver Riesgo tóxico detectado Vale, vale, va Tiene que haber una entrada Que no estoy viendo Tiene que haber una entrada Que no estoy viendo Tiene que haber Tiene que haber una entrada ¿Qué me estoy pasando, tío? No lo encuentro ¿Qué se me escapa? Saliendo de gravedad cero Entrando de gravedad cero Debo una idea Por este lado Por este lado, ¿no? Por el otro lado No hay hueco de ascensor, ¿no? Esa era mi idea No Pues vaya puta mierda Me estoy quedando súper loco, ¿eh? Hola, bienvenido a tu casa Te lo juro Yo creo que no veo Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer A ver si lo veis vosotros Aquí No puedo pasar Pero veo que ahí está Lo que brilla Que te puedes cargar Pero claro No veo forma de disparar ahí No la hay No hay forma de disparar ahí Está este agujero Pero ¿Pero qué? ¿Y para qué está eso ahí? Es que no lo entiendo No pasa nada, Apu Sí, subda, tío En la habitación esa Está Esta habitación Pero no veo que se pueda acceder Por ningún lado, tío O sea Aquí está como cerrado Con Aquí hay como una barrera Justo donde está ahora esto El punto este blanco Hay una barrera De mierda Y el nodo está como aquí Pero a esta Sara No puedo entrar desde ningún lado Y aquí me dan Éxtasis ¿Para qué será el éxtasis? Es como que está aquí La barrera esa Y esto, claro Está cerrado por esa misma Por un ascensor Es que no hay Cuando son ascensores Es este símbolo de aquí Y aquí si te fijas Ya no existe en la planta 1 Ni en la planta 3 Es muy raro Voy a intentar Explotarlo De alguna manera Se me acuerdo de una cosa Con esta arma Dejas ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar De mis nuevos vídeos Y compartiendo con tus seres queridos Si quieres seguirme en mis redes Te las dejo por aquí Y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram Para recibir tu dosis diaria de memes En mi canal de Twitch Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar directamente conmigo Puedes hacerlo Uniéndote a mi comunidad de Discord El Betaverso Muchas gracias por estar aquí Y por apoyarme ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!